Leonardo DiCaprio saludó al Papa en un perfecto italiano y el Papa muy sonriente le invitó a tomar asiento en inglés. Hablaron durante unos minutos con la ayuda de un traductor. El actor está muy implicado en temas medioambientales y el Papa Francisco se ha convertido en una referencia gracias a su encíclica Alabado Seas. Después de la conversación, DiCaprio presentó al Papa a su padre. El actor regaló a Francisco un libro con obras de El Bosco, un famoso pintor flamenco del siglo XV, y le explicó qué significan para él esas imágenes. También le entregó un cheque para iniciativas a favor de la naturaleza. El Papa le regaló los dos textos más importantes de su pontificado. Al despedirse, Francisco le reiteró su petición y el actor de Hollywood con sus Leibull le respondió de nuevo que lo hará, que rezará por él.